pero entonces está prácticamente la parte de la el cuarto de la de la llane la pila y el baño están afuera porque tanto en la noche pueden salir ustedes por este lado la llana por este lado y tienen acceso a la pila y al baño para que lo podemos no porque si se enciela aquí tiene que acelerar todo vaya y sólo está mal en unos 3 mil dólares más o menos 4 mil y el cielo cuáles de que viene siendo para el aire acondicionado y externo entonces es como parte del corredor si se puede decir así y el baño pues la mire de todo enchapado aquí si hay cielo falso mire ve este para acá el tufo con que con que con que cuando toca el tiempo cuando toca el tiempo yo pegué así lo hacía nomás no la tienen que ver así no pero yo he visto algunas que así le se ponen ve y le hacen así yo si he visto eso no cuando 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 promocionan la la rasuradora y ni modo que si se ponen para las frases la pierna y allá como más un espejo dije la jenny un espejo pone la jenny y dice que no como te abrí bobia vos con la panza no te la ves ya bien pero ya los demás abajo si toca agacharse es que no como le decían desde donde que agachaba así y estarte los manos y tocarte los pelos a ver y te es importante imagina la imagina la te imaginas la el espejo se abran todas pregas las patas hasta arriba y desde arriba el espejo tiene aumento y no hay que esto puede ser que habrá que un pedazo de labio uno a ver jajaja jajaja cuando ya no aguanto la panza de que esta así si como la patita jajaja tipo que ni quiera poder parar una pata como haces vos que es tu respuesta jajaja este no le huele la imaginación de todo lo que esta diciendo la jenny y los machos como hacemos y no 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 así yo yo porque uso de la como se llama de las máquinas esa piel es bien delicada es bien delicada si se pasa una cuchilla pero aquí arriba que fácil pero aquí abajo yo me siento en la taza del baño pero al lado inverso y así vaya aquí el baño normal es aquí entonces me siento así adentro ya así hicieron ustedes también en la orilla la tapadera ahí en la taza yo me quiero la mañana por eso con la máquina esa con la máquina esa no si me pasa la rasuradora con cuchilla es así por eso mismo otro pedo de la vez bueno bueno muchas veces que no no creo ahí lo que puede tener el piojo y la pata así como son de cochino el problema era que tal vez era muy grueso el cabello el bello que le salía de ella es muy que a cana tú de toda ella quizás se pasaba mucho y se le lastimaba y se irritaba si dice la casa jajaja ah 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 un mernido aun ah p v jajajajajajaja jajaja mira que eres bien malo porque él no quiere que yo haga esas cosas y no iré a ayudarme sabes dónde fue que vi que paraban la pata así en la serie de chupamela creo yo que la verdad y estaba así cuando yo la chupamela ahí es que vio el pollo aquellos tiempos a ver si a kevin usa la de ahora pero pero bastante a este diablo también no piense que hace como tres días estaba así y amanecí con eso si bien yo creo que yo también ando así o sea yo normalmente yo no ando el montón de para el tiempo para el tiempo pero porque porque no tengo aceite que y mucho tiempo que andaba apoyando siempre es lo mismo que se calentaba y daba de caminar si así lo desmontan no si es que si a mí se me estaba malborotando pero ya llevaste rápido mire ya tiene el hombre cada día y mire como tiene la cara dice la mona tenía un montón y mire hoy que tiene yo ya lo compro no le están haciendo bien el trabajo tal vez mi hombre no está haciendo buen trabajo pero por eso no te tienes solo esa opción sino que también tienes que buscar la experta la mona te está diciendo no no me digas la mona te está diciendo me está metiendo las tres dicen a mí así me dieron las tres pervertidas cochinas sucias de la mente y la mona se hace el inocente qué está pasando con tu cara tenía una carita un cutie hasta la boca mira a ver ya no le he puesto esfuerzo ya no le he puesto esfuerzo ya no le he puesto esfuerzo eso es mira del pie nosotros los hombres sabemos que el problema es que la ves y mucho es por eso y ahora una carita linda no es que ya creo que la quita un poquito pero si porque si teníamos pero no es que uno te salía por el periodo estamos así se ve llenado está aquí nomás